Buenas tardes, todos los caballeros, por favor, quédense el poder de bajar. ¿Dónde hacemos el registro? Por favor, desentendos los hombres, por favor. Por favor, desentendos los registros, por favor. Gracias. Pues instalamos un operativo para darle seguimiento al atentado que sucedió el día de ayer en esta ruta. En este momento tenemos distribuidos 60 elementos. Distribuidos de la siguiente manera. Tenemos fuerzas especiales de policía, unidades antinarcóticas, unidades de explosivos, unidades investigativas de la Subdirección General de Investigación Criminal y, por supuesto, aquí tenemos también gente que pertenece a la Comisaría 14. Esto no solo son operativos en los bolivares principales, sino también incursiones en áreas rojas, ¿verdad? Porque es ahí donde más conviven este tipo de personas. Entonces nosotros le estamos dando seguimiento al responsable que se dio la fuga el día de ayer en la motocicleta. Sí, estamos parando buses, motocicletas y taxis. Le estamos dando prioridad a lo que son las motocicletas porque es ahí donde se conducen las personas, porque tienen mayor movilidad. Entonces nosotros tenemos un operativo instalado para dar con los responsables. ¿En taxis por qué? Porque ahí es donde ellos trasigan las armas, los buses, para evitar que vaya un vándalo dentro del mismo. Entonces nosotros para darle esa sensación de seguridad al pasajero.